Manavita soy Manavita, porque Dios me mandó del cielo Esta tierra pa' que yo viva, el extranjero y todo viajero Manavita soy Manavita Ahí viene la luna bella, saliendo del carrizal Boquita de caña dulce, como te quisiera besar Porque yo también soy Manavita Yo doy mi vida, mi corazón